Y así es gente, un nuevo evento llegará a Fortnite, me parece cerca el día de mañana Y espero que te guste Travis Scott porque casi todo el video vamos a hablar de él Y muchas cosas, misterios y secretos que vendrán con este evento Así que cállate en este mismo video que te voy a contar todo acerca del nuevo evento que tendremos Misterios y secretos y teorías del mundo de Fortnite Battle Royale Ya que también han llegado cositas al mapa Así que cállate en este video que sin más comenzamos Y bienvenidos al video gente y vamos a hablar de lo primero que se viene al mapa Y es que Travis Scott ha llegado al mapa de Fortnite No todavía, pero en esta actualización se metieron los desafíos que podremos obtener del mismo Siendo los desafíos que estás viendo en pantalla y también ha cambiado un poco lo que es la lobby por así decirlo O la pantalla de inicio cambiando un poco por esta imagen Siendo una variante que tendremos del mismo skin También les voy a mostrar la skin, ya se había filtrado hace bastante tiempo Pero ya se las estoy mostrando aquí en Fortnite Battle Royale como tal Este skin me parece que va a tener un precio de 1500 pavos Que es lo acostumbrado que Fortnite utiliza para sus colaboraciones Ese es el precio que sale normalmente de estos personajes Y no solo esto, sino que vendrá con dos variantes La cual es esta con este traje negro Y su cabeza, ya saben, como este planeta También tendremos esta otra De igual manera me parece que se va a poder conseguir con desafíos Y no solo esto, sino que tendremos el skin de Travis Scott Y aparte su variante, por así decirlo, un poco rara Ya que lo tendremos como infectado de metal Algo así como Terminator Mira, yo no soy muy fan, así que no entiendo esta referencia Si es de él o si sea del juego Pero ustedes coméntenmelo aquí abajo en los comentarios Pero bueno, también tendremos aquí a Travis Scott chamuscado Estas son todas las variantes que estarán del mismo skin Así que coméntame si tú te lo vas a comprar O nada más va a ser los desafíos Que vendrán cositas importantes más adelante Te diré qué objetos vendrán con el desafío También se grabaron nuevas cositas De las cuales estás viendo cosas insignificantes Con la llegada de Travis Scott Así que está bastante cool Un nuevo pack también llegó al mapa de Fortnite Siendo este mismo, el cual lo puedes obtener en la tienda Ya saben, estos packs que cuestan alrededor de unos 20 dólares Así que bueno, si quieres comprarlos estará bastante cool Que utilices mi código GONERCRACKEN1 Guapo Y bueno, ya les hablé de los skins de Travis Scott Que vendrán al mapa Pues ahora vamos a mostrarle el concierto Y es que habrá un evento, como ya saben Del mismo Travis Scott Así como lo tuvimos con Marshmallow en su momento Y el escenario ya se está poniendo Si te has dado cuenta Aquí están imágenes filtradas de cómo será el escenario Pero no se los voy a mostrar filtrado Ya les voy a mostrar más o menos cómo será este escenario Y algunos conceptos que ha hecho la gente Con la llegada de Travis Scott Ya que también ha llegado estas cabezas de oro Puestas en la isla Y no solo eso Ya que el escenario parece ser que será aquí Y ya tenemos también un contador De cuándo va a ser esto También se agregaron imágenes filtradas De que van a ser pantallas de carga Son justamente las que estás viendo en pantalla Muy interesante, ¿no lo crees? También con esto Fortnite oficialmente ha lanzado algún tipo trailer Así que se los mostraré a continuación de Travis Scott Siendo imágenes promocionales Las cuales estás viendo justamente ahora Y también te estaré mostrando trailers de Fortnite Que he puesto con esta colaboración de Travis Scott Interesantes, ¿no lo crees? También se ha filtrado un póster Por así decirlo en los archivos del juego El cual es este Me parece ser que tiene que ver algo con la canción Que ha hecho Travis Scott con Eminem Así que probablemente tengamos ahí una doble colaboración Al menos estaría bastante cool eso Ya saben que puede ser que Travis Scott Hable con Fortnite directamente en el mapa Así como lo hizo Marshmallow Eso también estaría bastante, bastante cool Y el escenario se ve simplemente increíble ¿No lo crees? Ahora, secretos y misterios que han llegado con esta llegada Y es que si vemos el planeta O la cabeza de Travis Scott Vamos a apreciar que es el mapa de Fortnite Mapa antiguo Pero sin embargo Hay imágenes que traen el mapa nuevo Tú dirás El mapa nuevo ¿Qué tiene que ver? ¿No? Algo insignificante Pues bien chicos Parece ser que ha llegado misterios y secretos Con todo esto Que más adelante les traeré un video detallado Pero así a simples rasgos Parece ser que el mapa de Fortnite se hundirá Y es que aparece que Carretes Comprometidos Se ha hundido en esta parte de aquí Muy increíble ¿No lo crees? No solo eso Sino que usuarios de Fortnite También han visto grietas en el mapa O charcos en diferentes lugares del mismo Así que no sabemos si el mapa de Fortnite se hundirá Así que tal vez con la llegada de este mismo evento Se inunde parte del mapa También chicos este es algo que va a aparecer en el cielo O ha aparecido Varios usuarios lo han visto No se espanten Simplemente por lo de Travis Scott Así que no creas que va a llegar el cubo otra vez Que esperemos si llegue La verdad está bastante cool Ahora todo lo que van a dar gratis Con estos desafíos de Travis Scott Es justamente este baile Y estos iconos que estás viendo en la pantalla Y como sabes Fortnite en el evento pasado de The Marshmallow Unos días antes Digamos que se podía escuchar Lo que iba a estar en el evento de Marshmallow Pues bueno con Travis Scott no fue la excepción Y también tenemos aquí unos audios filtrados Los cuales usuarios han escuchado en el mapa Así que te los dejaré Y presta mucha atención Muy cool Tú coméntame Si tú también llegaste a escuchar algo en el mapa Estaría bastante interesante Y yo los estoy leyendo Ahora también estos audios son filtrados Y parece ser que será el conteo del evento Y lo que sucederá después Así que bueno Escúchalo si tú juzgas ¡Suscríbete! 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 Por cierto si quieres ver a qué hora ocurrirá el evento de Travis Scott ¿Cuándo serán sus repeticiones? ¿Cuándo saldrá la tienda de Fortnite con respecto a lo de Travis Scott? ¿Qué objetos saldrán? Y todo lo demás Y en diferentes países Vea mi Instagram Que ahí he puesto una historia en destacadas Para que vayas a checar tu horario de tu país A qué hora será el evento Y que no te lo puedas perder Así que bueno Está en mi Instagram Vea mis historias Y de paso sígueme ¿Por qué no seguirme ahí? Darme un follow en Instagram Pero bueno Si nada más vas a ver las historias Y ver a qué hora va a ocurrir el evento final Bueno el evento de Travis Scott en tu país Bueno Chécalo ahí Abajo está mi Instagram O apareciendo aquí en pantalla Para que vayas y lo hagas Ahora chicos Estas mochilitas y todo lo demás También vendrá Así que está bastante cool No lo sé Dime si tú vas a comprar O vas a hacer algo con los desafíos O te da flojera Y no te gusta Travis Scott Y simplemente no vas a obtener nada de él Recuerda que puedes apoyarme Con el código GONNER Cracken1 En la tienda de Fortnite Y pónmelo en Instagram Para que yo te dé ahí un repos Así que estaría bastante cool Si lo haces Te amo por cierto Y por último chicos Estos son los skins Y todas las demás cosas Que van a salir con esta actualización Así que está tal pendiente Que pronto Fortnite Lo sacará a la tienda Por si quieres comprar algo Lo puedes ver antes que nadie Ya se ha desfiltrado aquí en este canal Así que suscríbete Y activa la campanita Por si quieres ver más cosas de este tipo Te traeré una teoría en unos días Acerca del mapa de Fortnite inundado Así que estate al pendiente Déjale like al video Si ya quieres ver ese mismo video Y recuerda seguirme en mis redes sociales Que por ahí estoy en contacto con ustedes Y ahí me mandan ustedes cosas Y pues platicamos un rato También estaré en directo por Twitch De hecho estoy en directo por Twitch Todos los días En las noches Así que si no tienes nada que hacer Tienes Simsomi o yo que sé Pues pásate a ver el directo un rato A saludar al menos Mi canal de Twitch Y todas mis redes sociales Están abajo en la descripción Coméntame que opinas De este evento de Travis Scott Crees que sea importante Así como fue el de Marshmallow Que fue uno de los primeros conciertos Que hubo en línea O crees que esto no tenga tanta relevencia Como es el de Marshmallow Dime si vas a estar en el mismo evento Y si estará bastante cool También para creadores de contenido Viendo una noticia bastante buena Y parece ser que no nos van a poner copyright Con el evento de Travis Scott Así que esperemos que esto sea cierto Ya que yo espero hacer un directo Aquí por canal de YouTube Viendo el concierto de Travis Scott Así que bueno Estaría bastante cool Que no me pusieran copyright ¿No lo crees? Y bueno gente sin más Eso es todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado Ya sabes que puedes indicarlo Dejando tu like en la parte de abajo Ve mi demás contenido Si es la primera vez que entras a mi canal Sin más gente Mi nombre es Gunner Y nos vemos hasta la próxima Like favoritos Comen de Scranton Nos vemos gente Y bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.